A todos, a todas, compatriotas presentes aquí, altas autoridades del Poder Judicial de Venezuela, señora presidenta, ciudadana Beatriz Rodríguez, presidenta magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la Sala Electoral. Doctor Magistrado Edgar Gavidia, doctora Beatriz Rodríguez, doctor Edgar Gavidia Rodríguez, primer vicepresidente, doctora Tania D'Amelio, de las Tunitas de la Guaira, segunda vicepresidenta y presidenta de la Sala Constitucional, magistrados, magistradas, doctora Gladys Gutiérrez, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Quiero felicitar a la doctora Gladys Gutiérrez por la labor extraordinaria que ha hecho en la construcción del Poder Judicial durante varios periodos de su trabajo esmerado, profesional, profundamente ético y todo el servicio que ha prestado a la República. Igualmente se encuentra presente el magistrado y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, igualmente, hombre de leyes, hombre de justicia, hombre firme, de todas aquellas coyunturas de las que hablaba ahora el magistrado Damiani. Gente firme, leal, valiente, decidida, apegada a los principios, a la ética, a la nacionalidad venezolana, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Saludos también al doctor Malaquías Rodríguez, presidente de la Sala Política Administrativa, al doctor Henry Timaure, presidente de la Sala de Casación Civil, a la doctora Elsa Gómez, presidenta de la Sala de Casación Penal. Doctor Edgar Gaviria, además, es presidente de la Sala de Casación Social. A todos sus equipos de trabajo presentes. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, diputado. Doctor Tarek William Sutt, fiscal general, presidente del Poder Ciudadano, el Poder Moral de la República. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. A todos los miembros del Poder Electoral, rectores y rectoras, mi saludo en este inicio del año judicial. al Contralor General de la República, encargado, mi saludo al defensor del pueblo, que forman parte de señores embajadores, embajadoras. Un saludo a los embajadores, embajadoras presentes. Que viva Palestina, aquí está el embajador de Palestina. Nuestro abrazo a la Palestina rebelde, a la Palestina que resiste, a la Palestina que triunfará, a la Palestina de Jesucristo, a la Palestina de Mahoma, a la Palestina histórica. Mi saludo, pues, a todos los embajadores. Esta constitución, que este año cumple 25 años, 25 años, es la primera constitución de la historia de Venezuela que se hizo en consulta pública, de puertas abiertas, con la participación de todos los sectores sociales, políticos, culturales de la República. Primera vez en la historia que se abrió las compuertas para diseñar el proyecto largo de país. Terminando el siglo XX, 1999, ya empezaba el siglo XXI en Venezuela, de la mano del pueblo. 25 años de la mano del pueblo hemos estado marcados por un concepto de democracia directa, social, porque somos hombres del pueblo. jamás hemos sido de ninguna élite, jamás seremos de ninguna élite. No somos de los apellidos, somos de los que están en las calles. Ahí está nuestra escuela, nuestra trinchera, nuestra frente de lucha, junto a los obreros, los campesinos, los pescadores, la gente humilde. Hace 25 años y la han querido matar. El primero fue Herodes que pretendió matar a esta niña. Herodes, el mismo Herodes que masacra al pueblo palestino. Detrás estaban los mismos, los que manejan el poder en el mundo contra los pueblos. Y siendo una niña hermosa, arrullada por los cantos de su madre, su patria y su matria, los apellidos y el imperialismo, la oligarquía y el imperialismo reaccionaron para apuñalearla y matar a la niña. María León, la leona. Un aplauso a María León, vale, me da mucha energía saber la presencia de María León siempre en la primera línea de batalla, María. Siempre sonriente, siempre leal, leal es siempre. ¡Aplausos! La apuñalearon. Trataron de acabarla antes de que la niña creciera. 11 de abril 2002. Y allí quedaron las firmas de los puñaleros, de las puñaleras, de las asesinas, de las criminales y de los criminales, de los golpistas. Ahí quedaron registrados para la historia. No podrán ser borrados jamás. Pero esta niña tenía quien la defendiera. y milagro, milagro del primer milagro grande de estos 25 años cuando aquel 13 de abril el pueblo amaneció en rebelión cívico-militar, rebelión popular en las calles de Caracas, de Maracay, de Maracaibo, de Barquisimeto, de Petare, de Los Teques. Y no pudieron contener la fuerza del pueblo en unión cívico-militar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Hay una canción famosa de mi gran amigo y admirador personal Rubén Blades. Así como yo admiro sus canciones y su música, él me admira a mí. Y sé que en el fondo me ama. Prohibido olvidar. Allí una rebelión. ¿Quieren saber qué es una rebelión? Ya se los enseñamos una vez y estamos listos para enseñárselo cada vez que haga falta defender a esta niña, a esta joven, a esta patria, a esta constitución. rebelión cívico-militar, popular, anti-oligárquica, anti-imperialista. 13 y 14 de abril y bajaron, y bajaron, y bajaron. como dice la canción de John Inando Canto, ¿ustedes la conocen? Tiene traducción al francés, al inglés, al ruso, al chino, al persa, al árabe. Y bajaron, y bajaron, y bajaron. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que para entonces todavía eran Fuerzas Armadas y esos oficiales que nosotros vemos aquí eran los capitanes, los mayores y los tenientes coroneles que salieron a decir leales siempre, traidores nunca, abajo la dictadura de Carmona, de la oligarquía y de los apellidos. Honor y gloria a esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy generales y almirantes, Fuerza Armada, Poder Militar de la Nación, Poder Militar, alerta y preparado para lo que salga, cuando salga y donde salga, para defender la patria, la constitución y el pueblo. Cuando salga, donde salga y lo que salga. ¿Entendido? ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! Estamos hablando desde el Poder Judicial, agradezco mucho esta invitación en esa elaboración colectiva, social, democrática, brillante, única, histórica, a veces poco recogido, Alfred Nazaret, tú que eres poeta, cineasta, productor, doctor Adelci Rodríguez, vicepresidente de la República, a veces poco contado, poco dicho, quizá las generaciones más jóvenes, poco saben o nada saben de ese proceso hermoso de renacimiento nacional. 1830, traición a Bolívar, 1999, resurrección nacional. Ellos estuvieron en el poder del 30 al 30, 100 años, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 168 años estuvieron en el poder los oligarcas, los apellidos, los saqueadores, los vendepatrias. Una época de despojo, de oscuridad, con distintas etapas, caudillo por aquí, caudillo por allá, hasta que llegó la resurrección. Y al frente de la resurrección nacional, un gigante lleno de luz, un profeta, un enviado, un avatar, nuestro comandante, Hugo Rafael, Chávez Fría, honor y gloria, a su memoria, a su legado, a su ejemplo, a su palabra. ¿Cuántas conspiraciones hemos tenido que pasar? Y es lo que yo siempre pregunto. Lo decía en mi podcast con Jorge Rodríguez, que estuvo muy bueno. ¿Ustedes ven Poscat? ¿Y el mío lo han visto? Es bueno, ¿verdad? Realmente no debería ser Maduro Poscat, debería ser Maduro y Silvia Poscat. Saludo a Silvia Flores, ¿vale? magistrada de mi corazón. Ella es la que saca la sentencia, pues. ya sabe su cosa a nivel de derecho, ¿viste? Bueno, fue procuradora general del comandante Chávez, presidenta de la Asamblea Nacional, cuatro años y medio. y ahí en el Poscat decíamos, en el año 2020, junio 2020, hicimos una reunión en casa de un empresario muy importante del país, muy productivo, muy trabajador, y él prestó su casa, una casa bonita, además. Y llegamos ahí y estaban ellos, los dirigentes, para entonces la oposición. Todavía los apellidos más de Alcurnia no le habían dado el golpe de Estado que ya le dieron, para quitarles todo, para desalojarlo. Ahí estaba Silvia, Jorge y yo. Y ya en el 2020, esa reunión la hacíamos porque estábamos en plena pandemia. Y había recrudecido las sanciones, la persecución. Días después, secuestraron a Alex Zap, porque era el hombre clave para entonces. para triangular y traer la gasolina que necesitábamos, los repuestos para recuperar la refinería, las medicinas que triangulábamos de varios países aquí presentes, medicinas para la pandemia. y traíamos el 85% de las cajas CLAP para entonces de afuera, porque no las producíamos aquí. y yo les dije, estamos en pandemia, y ellos estuvieron de acuerdo. Vamos a trabajar juntos, porque siempre he tendido mis manos a todos los sectores, pero en especial, siguiendo el legado del comandante Chávez, y yo les he tendido mis manos a los extremistas, para decirles, paren, 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 basta, vengan a la constitución, vengan a los procesos, ya basta. Y les dije, ¿no les parece? después de 20 años que ya basta de conspiraciones, de tramas, de trampas, de emboscadas, ¿no les parece? Mirándole a las caras a ellos, se los digo como venezolanos, ¿no les parece que ya basta? Ellos estaban sensibilizados en el momento. Y me dijeron que sí, y estaban preocupados por esto, por aquello. Yo les dije, bueno, estamos haciendo esto, esto, esto y esto. Y les dije, vienen las elecciones de la Asamblea Nacional, incorpórense, participen, dejen ya de estar hablando contra el poder electoral, contra el sistema electoral, dejen ya de estar mintiendo cuando tenemos el mejor sistema electoral que ha existido en Venezuela y creo que existe en el mundo, el más completo con 21 auditorías antes, durante y después de los procesos electorales con auditorías en caliente, embajadores, en caliente, tú votas, termina la votación, cierran la mesa y te hacen la auditoría y entonces mandan del reporte, del resultado y después a la hora el reporte de la auditoría. y les dije entonces la frase clave les vi los ojos a todos, no voy a decir los nombres porque yo respeto el carácter reservado y secreto de esa reunión como ha habido muchas reuniones de esas, todavía hoy hay muchas reuniones, hoy, 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 ahorita, aquí en caliente donde estamos, con todos ellos, les dije después de 20 años, 21 años, les dije, mírame a los ojos, fulano, 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 después de tantas conspiraciones que ustedes han hecho, tantas tramas, ustedes hoy están mejor o peor, ¿dónde están ustedes? ¿ah? ¿dónde están? ¿cuánto daño le han hecho a este país? Y todos dijeron, estamos en el peor momento, les dije, ese peor momento es el resultado de sus acciones, por sus obras los conoceréis, a ustedes los conocemos por la mentira, por la manipulación, por la trama, por la conspiración permanente, nunca aportan una idea al país, y los tratamos de atraer, hemos hecho mil esfuerzos para tratar de encaminarlos, esos esfuerzos han dado buenos resultados, creo yo, con distintos sectores, y hay que mantener el espíritu permanente del diálogo transversal, de la búsqueda, del entendimiento, de la defensa, de la soberanía nacional, y de la defensa de la paz. En estos años, como dijo el profesor Damiani, yo quiero felicitar de manera muy especial a este hombre legendario de la moral republicana, de las ideas revolucionarias, el profesor Luis Damiani, escuela y fuente de sabiduría para varias generaciones, de muchachos y de muchachas que nos levantamos en los 70, en los 80, en los 90, escuchando el nombre de Damiani. Yo lo escuchaba hablando aquí y le decía a la doctora Beatriz Rodríguez, de verdad, que jamás Venezuela había tenido un alto tribunal de justicia con gente tan moral, tan preparada, tan profesional con lo mejor de los intelectuales venezolanos como el profesor Luis Damiani, que es garantía de justicia, garantía de transparencia, moralidad y honestidad. Cinco poderes tenemos y cada poder debe auto exigirse para llevar al máximo los principios de la constitución. Cada poder debe asumir las grandes tareas, como decía la magistrada Beatriz Rodríguez, en un año tan significativo, donde se van a cumplir los 200 años de Junín, de Ayacucho, y en un año tan significativo, en que tenemos que hacer valer la letra viva, la letra desarrollada, porque estamos y vamos a conmemorar en diciembre y de aquí durante todo el año, los 25 años del nacimiento de esta constitución, que es la primera hecha por el pueblo, aprobada por el pueblo en 200 años de república. Jamás antes nadie convocó al pueblo a un debate constitucional. Todas las constituciones se hicieron entre las élites los apellidos, las élites económicas, las élites políticas, salvo esta, la constitución de 1999. Grandes tareas tenemos de aquí hacia adelante, siempre cuando vengo a este acto tan prestigioso y tan importante, trato de recoger de la consulta y el debate permanente qué más podemos hacer, doctora Beatriz Rodríguez, doctor Edgar Gaviria Rodríguez, doctora Tania D'Amelio Rodríguez. Yo los veo a ustedes como amarillos. No han almorzado, ¿verdad? ¿Me aceptan un tequeño? ¿Cae bien un tequeño a esta hora? Levanten la mano el que no quiere tequeño. Los que estén de dieta rompemos la dieta aunque sea un momento, ¿verdad? Miren cómo estoy yo. Yo le digo a Capriles, Capriles, ahora el flaco soy yo. Mira, el flaco, Capriles, hasta eso, hasta en eso te gané, Capriles. Ahora el flaco soy yo. Ese soy yo, como dice el neutro. Ese soy yo. ¿Usted conoce a neutro? ¿Ah? ¿Les gusta el rap? Bueno, algunas ideas, doctora Beatriz Rodríguez, para el debate en los principios de cooperación constitucional de poderes que es vital para construir un poderoso Estado democrático de justicia, de derecho un Estado un Estado social, un Estado profundo, un Estado que esté conectado permanentemente con la necesidad y el querer de los que están a pie en las calles y necesitan que su Estado los abrace, los proteja, les dé la garantía de su existir, de su vivir, les dé la garantía de sus derechos fundamentales. Hay muchas cosas que hay que hacer. En primer lugar, profundizar el carácter de democracia directa, participativa, social en la justicia venezolana, desde el Tribunal Supremo de Justicia a todas las instancias y pienso que pudiera haber dos iniciativas, una tomando una experiencia exitosa aplicada en el Ministerio Público, en la Fiscalía General por parte del fiscal Tarek William Saab, él periódicamente, semanalmente, hace jornadas de participación ciudadana, ¿cómo es que la llama doctor? El Ministerio Público va a tu comunidad. Y el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia. Me dice la doctora Beatriz Rodríguez que el Tribunal Supremo de Justicia ha iniciado un conjunto de actividades llamado el Tribunal Móvil. Yo humildemente diría doctora Beatriz Rodríguez hay que salir de las oficinas, de los despachos, del aire acondicionado y váyanse a escuchar al pueblo en las plazas, en las comunidades, en los consejos comunales, vayan al Poder Popular. A pedirle al pueblo su crítica, a ser interpelados por el pueblo, a aprender del pueblo y a tomar esa energía, esas bendiciones y esa fuerza para que Venezuela tenga un poder judicial más adaptado a los nuevos tiempos, más poderoso, más justo. En esa misma dirección, tomándole la palabra al profesor Damiani, que habla de profundizar el poder popular, la democracia directa, la democracia participativa como esencia de nuestra visión constitucional, también agarro la idea que me ha llegado de los consejos comunales, que me ha llegado de los vecinos, las vecinas, doctor Jorge Rodríguez, doctora Beatriz Rodríguez, diputados y diputadas de las distintas bancadas del bloque de la patria, del gran polo patriótico, por allá veo los diputados Jesús Martínez, Ylenia Medina, Molina, del llano nos llega Cristóbal Jiménez, lo que puedo divisar desde aquí, hacia Villegas, mi saludo, pero también hay diputados del bloque opositor parlamentario, el diputado Bernabé Gutiérrez, el diputado Javier Bertucci, el diputado José Brito, el diputado Alfonso Campos, el diputado Oscar Ronderos, el diputado José Gregorio Correa, también a ustedes, mi respeto por su valentía y por su posición firme, desde su bandera y su postura política. Asamblea Nacional, este año debería ser el año para un plan conjunto, vecinos, vecinas, comunidades, consejos comunales, Asamblea Nacional y Tribunal Supremo de Justicia para instalar y elegir jueces de paz en todos los territorios del país, con el voto directo, democrático y libre de los ciudadanos y ciudadanas como expresión de la democracia directa, participativa y protagónica. Y las escuelas del tribunal ser la fuente para la formación, para acreditarlos, en la Asamblea Nacional hay un proyecto de ley de justicia de paz comunal, se llama. Me atrevo a pedirle a nombre de millones de hombres y mujeres que lo que quieren es paz, quieren participar y están de acuerdo en ir a un sistema de justicia de paz territorial y vecinal que avancemos lo más pronto posible como prioridad en la aprobación de una ley y de un plan para elegir los jueces de paz en todo el territorio nacional. ¿Les parece? ¿Está Riaza aquí? No, Riaza me pidió permiso porque tienen marinas una cosa allá. Bueno, alguien que le cuente a Riaza, pues. Estamos transmitiendo por redes y medios para calles y paredes. Igualmente, tareas muy importantes que tienen que ver con la modernización del sistema de justicia. Es necesario avanzar en la modernización del sistema de justicia, en avanzar en la tecnología, la conectividad para superar los rémoras y los problemas que puedan existir hoy que a veces retrasan la administración de justicia y que pudieran darse un salto adelante con un proceso de modernización para automatizar definitivamente todos los procesos con las garantías legales y constitucionales de vida. Hay una idea, yo me sumo a la idea, pero la dejo en manos de quienes administran justicia o quienes hacen las leyes, los que hacen las leyes, ustedes, diputados, diputadas, tremendo poder tienen en su mano hacer las leyes de la república y ustedes, como decía el doctor Damiani y la doctora Beatriz Rodríguez, ustedes en sus manos tienen todo el poder, es casi el poder de Dios en la tierra, administrar justicia, dictar sentencia, en base a la constitución, a la ley, a la verdad. siempre han mirado mucho eso y siempre he tenido una impresión de asombro frente a un juez, frente a la ley. Los traslados, en los traslados de privados de libertad y en sus audiencias pudieron establecerse con buen tino y ajustado a la ley y a los reglamentos y a las garantías procesales, las audiencias telemáticas y abandonar tanta burocracia que retarda el proceso y proceso retardado es ausencia de justicia a todo nivel. Ahí les dejo esa perlita, como diría José Vicente Rangel, ahí les dejo esa perlita para que la trabajemos, doctora del Cieloína, Rodríguez Gómez, almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, que es ministro de interior, usted, justicia y paz y vicepresidente de gobierno, miembro del consejo de vicepresidentes para el área de la justicia. Entrémosle a eso de una vez. Igualmente, tenemos que avanzar, hemos obtenido victorias importantes en el 2023 en ir regularizando, saneando el sistema penitenciario del país. Hoy, todos los centros penitenciarios del país están bajo régimen y hemos pasado una nueva etapa para que las cárceles estén verdaderamente bajo régimen. Ahí sí hay régimen. El régimen, como dicen ellas. Cuando decimos régimen, es que se respete un orden que las cárceles no sean un antro para más delincuencia, sino que las cárceles se conviertan en un lugar de disciplina para pagar penas y para reeducarse y redactarse a la vida. No podemos abandonar la utopía de que el hombre pueda y salir mejor ser humano y no un monstruo. ¿Qué es difícil hacerlo? Claro que es difícil. ¿Qué creemos que hay que hacerlo? Estamos empeñados tercamente en hacerlo. ¿Qué lo vamos a lograr? Tengan la seguridad, pero juradito que lo vamos a lograr. Vamos a tener el mejor sistema penitenciario del mundo sin necesidad de humillar al reo, sin necesidad de humillar a su familia como hacen en otros lugares sin nombrar qué lugar. Respetando los derechos humanos, los cánones nacionales e internacionales, pero estableciendo un sistema penitenciario ministra Celsa, ministro Remigio, un sistema penitenciario ordenado. Acabar con el pranato. Dimos tremendos golpes a los pranes el año pasado. ¿Ustedes lo vieron? ¿Se acabó Tocorón? ¿Se acabó Puente Ayala? ¿Se acabó La Pica? ¿Se acabó Tocullito? ¿O no puede volver a lo mismo? Es un esfuerzo tremendo, ¿saben ustedes? Y en ese sentido avanzar en nuevas victorias y nuevos retos en el sistema penitenciario. El gran reto ahora es construir una nueva fase superior del mejor sistema penitenciario hacia formas más garantistas de cumplimiento de la pena y pagar la deuda. Yo llamé a una revolución judicial que ha dado pasos importantes. El compañero capitán revolucionario Diosdado Cabello Rondón desde la Asamblea Nacional hay que dar pasos superiores para pagar la deuda de los retrasos judiciales y establecer protocolos protocolos para que todo detenido todo penado todo privado de libertad tenga su establecimiento para pagar su causa y tenga su asistencia para ser reencauzado. ya tenemos adelantado me informa el ministro Ceballos un protocolo correspondiente con estas ideas para el uso masivo de los brazaletes electrónicos para confinar en los hogares a quienes hayan incurrido en delitos menores o no violentos sobre todo atendiendo a las mujeres que dejan solos a sus hijos mientras cumplen la pena hay que entrarle al tema doctora Beatriz Rodríguez doctora Elsa Gómez usted que es especialista presidenta de la sala penal ayúdeme ayudémonos entre ayudémonos como decía Simón Rodríguez en ese tema metamos el ojo a fondo igual es importante seguir avanzando en el tema de la revolución de justicia en esa dirección también en las tareas planteadas que hemos venido reflexionando y tomando le comentaba a la presidenta doctora Beatriz Rodríguez tenemos grandes desafíos también en la jurisdicción civil y mercantil están conectados ¿verdad? en videoconferencia un gran desafío que tenemos en la jurisdicción civil y mercantil actualmente que es la única jurisdicción que opera con el vetusto y lento procedimiento escrito las demás jurisdicciones operan hoy bajo el procedimiento de oralidad que es mucho más rápido y eficaz para avanzar es necesaria doctor Jorge Rodríguez la reforma del código de procedimiento civil que establezca un procedimiento único oral y expedito como lo mandata la constitución de 1999 llegó la hora hay que hacerlo la relevancia de esto está en garantizar un marco de seguridad y certeza jurídica para la actividad económica del país para la inversión en el país que quienes vengan a invertir tengan la certeza y la confianza de la resolución de sus conflictos de manera expedita y justa inclusive me atrevo a compartir esta reflexión para su análisis y acción algunas personas han planteado para los grandes inversores una jurisdicción mercantil que atienda exclusivamente a los grandes negocios y transacciones que han de producirse en el país y que están llegando por miles de millones de dólares en el centro de inversiones productivas de Venezuela ofertas de inversión del nuevo mundo aquí están pues parte de los embajadores y embajadoras de ese nuevo mundo que quieren venir a invertir en Venezuela en turismo en agricultura impresionante Castro Soteldo la oferta que estamos haciendo con la gran misión agrovenezuela y la zona económica especial de Anzuateguimonaga impresionante la platica que van a meter importantísimos productores de comida con gran experiencia algunos centenarios de Sudamérica del mundo árabe del mundo islámico etcétera hay otro mundo hay otro mundo nuestro país debe saber nuestro pueblo debe saber que ya nació otro mundo y ya no dependemos ni de gringos ni de nadie en este mundo para invertir para prosperar para progresar para avanzar para crecer son un conjunto de ideas doctor doctor Jorge Rodríguez doctora Beatriz Rodríguez ministro Remigio Ceballos vicepresidente ejecutiva que también es abogado jurisconsulta estudiada en Londres en París los conoce a ellos sabe los secretos de ese mundo y sabe los secretos de este mundo así que conoce los misterios de ambos mundos doctora Silvia Flores magistrada de mi corazón por favor ayúdenme en estas ideas no se niegue decía el magistrado Damiani de manera sucinta los retos que hemos pasado nosotros durante estos años como intentaron en un momento imponer el estado paralelo el primer paso que dieron ellos para tratar de poner un modelo desestabilizador cuando digo ellos digo la oligarquía de los apellidos con el imperio norteamericano lo primero que hicieron fue de manera inconstitucional e ilegal intentar nombrar de manera falsa y ficticia un tribunal supremo de justicia que llamaban TSJ legítimo lo hicieron en el propio año 2016 ya apuntalando la estrategia de desestabilización y el Tribunal Supremo de Justicia se plantó en su fortaleza institucional y moral y demostró donde estaba el verdadero Tribunal Supremo de Justicia reconocido por todos los venezolanos con las riendas y el gobierno judicial nacional y soberano en el país el verdadero Tribunal Supremo de Justicia Constitucional yo hoy pregunto al pasar de los años donde está el TSJ legítimo que se hicieron de que viven esos bandidos primero despachados desde Bogotá a Colombia y sacaban senda sentencia usted lo recuerda ¿verdad? que el TSJ legítimo que el TSJ legítimo y un día dejaron de nombrarlo le dieron una patada y pasó al basural de la historia como tenía que pasar y podemos decir que este Poder Judicial este Tribunal Supremo de Justicia Constitucional hoy es más legítimo más poderoso que nunca antes así que lograron derrotar y pulverizar todas esas políticas inauditas señores embajadores ¿en qué país de ustedes han vivido una experiencia como esta? en Rusia en Sudáfrica en México en Qatar ¿en dónde? en Chile en Irán en Cuba en China ¿qué pasaría si algo así se hiciera en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿qué pasaría si algo así se hiciera en algún país de Europa pretender pasar por encima de la Constitución y de las instituciones legítimas constitucionales para intentar dar un golpe judicial ¿qué pasaría si además si además ese supuesto y paralelo poder judicial se va para otro país del exterior? ¿qué haría Estados Unidos? solamente dejo la reflexión y la pregunta en el aire ¿cuántas conspiraciones hemos enfrentado y hemos derrotado? después en el 2017 instalaron en Bogotá también una Fiscalía General de la República con una prófuga de la justicia con una de las personas lamentablemente más corruptas que jamás haya pasado por el Ministerio Público desde que se conoce la existencia de esa institución me refiero a la corrupta y traidora a la patria Luisa Ortega Díaz y desde allí desde Bogotá con el apoyo de Uribe de Iván Duque emitía órdenes en el aire pero las emitía TSJ Paralelo Fiscalía Paralela y llegó la guinda de la torta 2019 cuando un día muy soleado y muy bello un 23 de enero del año 2019 fuimos sorprendidos porque teníamos nuevo presidente Juan Guaidó y ahí mismo salieron los desbocados de siempre donde están los desbocados de siempre hoy hoy son menos los desbocados que tenemos 30 países que nos apoyan que tenemos 50 que son 60 dijo por allí otra loca de las que ellos tienen miles de países hoy nos apoyan yo le dije que los apoyen 30 que los apoyen 40 que los apoyen 50 y si quiere que los apoyen miles los marcianos y que vengan de la luna pero aquí en Venezuela no mandan las oligarquías ni mandan el imperialismo aquí los presidentes los elige el pueblo en votación libre allá afuera va a tomarse la foto y los enfrentamos 2019 2020 21 22 19 20 21 22 23 pudiéramos decir que casi 4 años y medio junto al pueblo en unión cívico militar fortaleciendo el funcionamiento de las instituciones soportando y enfrentando resistiendo las sanciones siempre con el empeño de mejorar nuestro país de manera integral enfrentando todas las mentiras y al final que pasó donde están los miles de países los que hicieron el ridículo el ridículo de desconocer la realidad de Venezuela los que hicieron el ridículo de decir que aquí el presidente era Juan Guaidó donde están que den la cara y al final el bodrio que se inventaron para encabezar la contrarrevolución y la desestabilización se fue se fue apagando se fue autodestruyendo se hundió en el fango de la cortela en el estiércol de la inmoralidad y un día como hacen ellos después de ver que estaba liquidado moralmente y políticamente le dieron una patada y lo sacaron del juego político y hoy podemos decir a todos los ridículos y a las ridículas que se tomaron el foto que se tomaron la foto que salieron a respaldar uno de los proyectos desestabilizadores más grandes que ha habido en el mundo apoyado y financiado por todas las armas y el dinero del imperio norteamericano donde está Guaidó y donde estoy yo donde están ellos y donde está el pueblo donde está los apellidos y donde está la patria que cada quien saque sus propias conclusiones y a algunos por allí les recomiendo cuídense de un nuevo ridículo hoy hay más conciencia en el mundo a pesar de que se activan los poderes y creen que pueden chantajearnos amenazarnos nosotros en cada momento debemos actuar como decía el libertador Simón Bolívar tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios y yo digo defendamos la soberanía nacional y el derecho de nuestra patria hacer y existir y dejamos al tiempo hacer prodigios y milagros por el futuro de nuestra nación frente a las amenazas y los chantajes cuídense mucho de quienes se toman la foto y quienes hacen el ridículo en los últimos días el tribunal supremo de justicia tomó una decisión en el marco de la constitución de la ley y del ejercicio de sus funciones esa decisión fue producto de un proceso un proceso impecable de diálogo impecable promovido por nosotros por la revolución bolivariana por el gobierno bolivariano por el bloque de la patria un proceso de diálogo persistente con el amo y con su sirviente un proceso de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que ustedes han conocido de manera parcial y paralelo un proceso de diálogo público con una delegación de una de las oposiciones en Venezuela la oposición extremista al margen de la constitución y la ley la llamada plataforma unitaria de Venezuela la PUP algunos se preguntan ¿por qué Maduro? me lo preguntan a mí ¿por qué Maduro? tú dialogas con el sector extremista no pierdas tiempo con ellos ¿por qué Maduro? tú dialogas con el gobierno imperialista de Estados Unidos y yo les digo porque es mi obligación es mi deber y es mi convicción que con modo todo se puede y solo hay un camino para la paz y el camino es el diálogo el reencuentro el entendimiento el respeto a la constitución a la ley y ese camino nadie ni nada nos sacará diálogo diálogo y diálogo social económico político ha sido clave el diálogo económico para la recuperación económica para el construyendo con esfuerzo propio un nuevo modelo productivo ha sido clave el diálogo social para poder atender con lo poco que tenemos a nuestro pueblo y las heridas sociales creadas por las sanciones ha sido clave el diálogo cultural para ir reforzando los elementos de la identidad nacional ha sido clave el diálogo político para que un bloque grande de hombres y mujeres opositores se incorporaran a las elecciones parlamentarias del 2020 y fueran exitosa para la nueva asamblea fue clave el diálogo para que se incorporaran como lo logramos incorporar casi todos los sectores políticos de la oposición en las elecciones de gobernadores de gobernaciones y alcaldes del 2021 en ese empeño nos pusimos hubo acuerdos siempre explicado por el doctor Jorge Rodríguez yo quiero felicitar al doctor Jorge Rodríguez jefe de la comisión de diálogo por parte de Venezuela para los diálogos de paz con los sectores terroristas y extremistas de la oposición de la PUP ayer se puso un poco bravo él nadie se dio cuenta ¿verdad? se le metió el espíritu de Chávez a Jorge como dice en Colombia a veces toca toca ¿verdad? porque ellos lamentablemente tienen mucho odio mucha maldad por dentro los apellidos tienen un complejo de superioridad se creen superiores a todos los demás tienen un proyecto hegemonicista supremacista y tienen mucho odio entonces ante las pataletas de doña odio doña violencia el sábado salió un hombre de altura un líder Héctor Rodríguez también abogado gobernador hombre muchacho joven del pueblo y tendió las manos el diálogo continúa salvemos el acuerdo de Barbados dijo y doña pataleta doña odio doña violencia dijo nuestra debilidad nos vamos para encima y luego el doctor Jorge Rodríguez salió ayer lunes antes de ayer lunes a responderle a doña pataleta a doña odio a doña violencia y dijo activemos la comisión de verificación de los acuerdos entonces el imperio don imperio y doña pataleta dijeron los tenemos son nuestros nos vamos para encima porque ellos no pueden no pueden entender gestos de magnanimidad de verdadera diplomacia de verdadera política con P mayúscula cuando decimos respeto a la constitución no a la violencia si a la paz dialoguemos 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 resolvamos lo que haya que resolver en respeto a la constitución entonces dicen debilidad debilidad interpretan gestos sinceros por parte nuestra como gestos de debilidad entonces es necesario como ha hecho el doctor Jorge Rodríguez hablarles claro y decirles no se equivoquen ni con el pueblo ni con la fuerza armada ni con los poderes públicos ni con la constitución no se equivoquen no al chantaje no a la amenaza no a la violencia no no a los apellidos no a la oligarquía no al imperio norteamericano no se equivoquen con Venezuela nadie ningún apellido ninguna oligarquía nadie está por encima de la constitución ni de los poderes y menos del pueblo parece que en 25 años no han sacado las conclusiones que deben sacar o parece que los domina la arrogancia las ambiciones e intereses personalistas el ego el odio y el deseo de venganza parece que se impone parece que se impone aquí yo tengo sencillo miren que poco se ha difundido aquí tengo el mecanismo que se buscó anunciado el 30 de noviembre del año 2023 por parte de el facilitador el gobierno de Noruega aquí tengo el twitter el ex el pox llaman ahora dice Noruega 30 de noviembre 2023 9 y 6 posmeridia era la noche como facilitador del proceso de diálogo y negociación de Venezuela Noruega confirma recepción del siguiente procedimiento conforme al acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos y publica como documento aceptado por la delegación de Venezuela encabezada por el doctor Jorge Rodríguez y la delegación del sector extremista terrorista de la oposición de la PUP encabezado por el jefe Gerardo Bley también jurisconsulto abogado publica lo que es el procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República hasta allí llegamos el doctor Jorge Rodríguez me llamó y me dijo esta gente quiere que firmemos un documento para crear un mecanismo para solucionar el conflicto ese que ellos tienen entre entre gente que quiere postularse a cargos y que está inhabilitada por graves delitos de corrupción contra la constitución contra la soberanía por pedir invasiones por pedir sanciones al país graves delitos que la mayoría de los países aquí presentes en algunos inclusive tendrían pena máxima de cárcel perpetua o hasta silla eléctrica como es en Estados Unidos yo lo pensé lo medité le dije consulte al equipo nosotros somos un equipo y luego volvimos a hablar él le mandó un documento este documento elaborado íntegramente por la delegación de la plataforma unitaria de Venezuela este documento íntegramente redactado en todas sus partes y yo lo leí y dije es un documento aceptable es un documento respetuoso de la constitución de las instituciones y de las leyes si hay que hacer este esfuerzo extra está bien fírmalo jorge le dije fírmalo y jorge procedió a firmarlo como ustedes pueden verlo me falta una página la de la firma aquí está el documento el documento se tiene tiene un conjunto de partes dice con su permiso con su venia señora presidenta dice procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República en el acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos suscrito en Barbados 17 de octubre del 2023 las partes designadas como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela nosotros y la Plataforma Unitaria de Venezuela ellos que es una de las oposiciones del país acordaron que dos puntos se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana asimismo conforme a los principios de celeridad eficiencia y eficacia recogidos en la constitución eso estaba Jorge ya en el documento del 17 de octubre se cita cita ya el 17 de octubre esto estaba firmado así y les digo algo aquí pero por favor me lo guardan de esta manera o mejor que esto está firmado en el documento que firmamos con los gringos mejor que esto así que no hay sorpresa no hay tiempo para espantos gringos ustedes firmaron también y los documentos reposan en nuestras manos y son secretos hasta que sean secretos no hay forma ¿verdad? son secretos hasta que sean secretos y puede haber sorpresa para los ablachentos y los ridículos que se toman la foto y sacan comunicados la cancillería de tal país saca comunicados y dice que está preocupado por Venezuela preocupado tiene que estar por tu país no boa tiene que estar preocupado por tu país que no gobiernas tu país que llegaste a abrirle las puertas al comando sur al diablo no boa no boa no boa no te conozco no boa eres muy joven estás amenazando a Venezuela desde Ecuador solamente te digo no le abras las puertas de tu país al diablo y te digo algo que es peor piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela no boa mírame los ojos porque el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar deja de meterte con nosotros no boa escúpate de tu país que tienes un berenjenal y no sabes que hacer valga el comentario continúa el documento a los fines de implementar el precitado acuerdo las partes han convenido el siguiente procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República a diversas personas que aspiran a postularse como candidato a las elecciones presidenciales del 2024 paréntesis los interesados esto es algo muy muy de los abogados a partir de ahora se llamarán los interesados dos puntos uno cada uno de los interesados además machistas porque solamente lo pusieron para hombres pequeño detalle para sus efectos legales y fines consiguientes cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la sala política administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República acompañada de una solicitud de amparo cautelar en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre del 2023 en días en días continuos en días continuos y sucesivos entendido ¿verdad? entonces colocaban del primero al 15 de diciembre los recursos de todo el que fuera interesado en ese acuerdo clarito ¿verdad? y vendría al único Tribunal Supremo de Justicia porque pudieron haber metido el recurso en Miami ante el Tribunal Legítimo este documento ¿cuál es el único Tribunal Supremo de Justicia que reconoce? es Juden no es que dicen así los abogados es Juden 2 Jorge Rodríguez la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado conforme a los principios de celeridad eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución vamos bien 3 en la demanda presentada y en declaraciones públicas los interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos en las demandas presentadas o en declaraciones públicas embajadores tomen nota para el informe embajadoras de Filipinas tomen nota para el informe en la demanda presentada y en declaraciones públicas los interesados o interesadas se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado en cumplimiento de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia fue incumplido desde el primer día por algunos apellidos de Doña Odio Doña Pataleta Doña Violencia y de Don Fantasma también Don Fantasma también lo incumplió 6.3 4 cada uno de los interesados asume el compromiso de de la médula del acuerdo a respetar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes yo cuando leí esto dije lo logramos los trajimos otra vez al extremismo ve cumplir con el deber de honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación recogidos en el artículo 130 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela sé acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso ustedes habían escuchado esto estoy seguro que nadie había leído esto sé acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso de rechazar de cualquier forma rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía la paz y la integridad territorial de Venezuela consideraciones consideraciones generales este documento complementa y desarrolla las condiciones electorales convenidas en el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos suscritos por las partes firma por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela doctor Jorge Rodríguez firma por la plataforma unitaria de Venezuela doctor Gerardo Blaine firmado por las partes aceptados por las partes e inclusive asumido de manera generosa y sabia por el Tribunal Supremo de Justicia como un acuerdo que apunta hacia la paz de Venezuela hacia el entendimiento hacia el fortalecimiento de la democracia así que pasados los días 1 al 15 de diciembre inclusive algunos recursos me enteré por las redes sociales se presentaron fuera del horario de atención judicial y así todos fueron aceptados de manera magnánima por el Tribunal y luego pasaron un poco más de 30 días el Tribunal funcionó la sala política administrativa evaluó los casos cumpliendo la constitución y el acuerdo firmado por las partes nosotros ayudamos a que se cumpliera con nuestras declaraciones y actitudes públicas y nuestra tolerancia inmensa frente a ellos a pesar de haber descubierto y desmantelado cinco conspiraciones con convictas y confesas como ya lo hemos denunciado y el pasado 20 de enero la sala política administrativa administrando justicia a nombre de la república de acuerdo a la constitución de la ley emitió sentencias en nueve casos y en los nueve casos puedo decir ya para Venezuela y para el mundo cosa juzgada cosa sentenciada definitivamente firme cúmplase y acatase que se acate en todo el territorio nacional justicia para que haya paz tiene que haber justicia nadie nadie ningún sector como le hemos demostrado puede estar por encima de un país de las leyes de la constitución de nuestro pueblo ahora amenazan doctor Jorge Rodríguez desconocen desacatan preparan llamados a la violencia se van a quedar con los crespos hechos se los digo y lo que es peor una vez más señores embajadores embajadoras una vez más amenazan al pueblo de Venezuela de impedir sabotear y atacar el próximo proceso electoral del año 2024 que es una obligación y un mandato constitucional no es la primera vez que lo hacen trataron de detener aquel 25 de abril 1999 el primer referéndum consultivo para preguntarle al pueblo si quería ir a constituyente no pudieron se hizo en el año 2000 cuando vino la relegitimación de todos los poderes de acuerdo a la constitución sabotearon el sistema electoral se acuerdan quedó para la memoria de nuestra generación el 28 el 28 el 28 recuerden y las manos estaban ahí de ellos porque sabía que no le ganaban al comandante Chávez ni a la revolución se suspendieron esas elecciones y se reorganizaron 45 días después y no pudieron impedir la ola bolivariana el río crecido de fuerza popular que ratificó y relegitimó al comandante Chávez que fortaleció la democracia para entonces ahí fuimos elegidos nosotros diputados de aquel periodo 2000-2005 de la primera asamblea nacional unicameral pero más acá no olvidemos 2017 cuando incendiaron el país doña violencia don extremismo los mismos apellidos los mismos el Borges el López la Machado el Ledesma el Capriles todo o es que podemos olvidar las Guarimbas 2017 90 días continuos de violencia y llamé a constituyentes y dijeron no vamos a permitir esa constituyente y los gringos nos amenazaron en privado en público vamos por ustedes vamos a invadir Venezuela y yo le dije don imperio doña loca don violencia nosotros somos inchantagiables inchantagiables y llueva truene o relampague la constituyente va y la constituyente fue y llegó la paz y pudimos administrar aquellos años y reencaminar el país con la constituyente luego llegó el año 2020 año en que había que renovar la asamblea nacional y ellos dijeron no la asamblea nacional que va a existir siempre es la nuestra la del 2015 porque sí pero por qué porque sí porque nos da la gana porque somos los dueños de este país porque somos los apellidos porque nos apoya el imperio sigue creyendo pues le dije yo y vino el consejo nacional electoral en medio de la pandemia y convocó al proceso electoral para renovar la asamblea nacional como es obligación constitucional embajadores embajadoras que hicieron ellos un ataque terrorista contra la sede del CNE en Guarena y quemaron todas las máquinas todas las máquinas electorales del país para impedir que fuéramos a elecciones el consejo nacional electoral hizo un plan con dos variantes una hacer las elecciones manuales tocaba pues y otra inmediatamente empezar a comprar máquinas electorales de máxima tecnología y preparar todo el proceso para que el proceso pudiera seguir siendo automatizado del más alto nivel mundial así que no valió para nada el ataque terrorista y la quema de las máquinas electorales y luego salió recuerdo una declaración de don Capriles diciendo la pandemia nos impide impide suspenda las elecciones porque la pandemia nos impide pandemia impide se tomaron las medidas tapabocas las manos limpias fuimos a las elecciones y dijimos aquí estamos día electoral el pueblo solo el pueblo pone y quita solo el pueblo elige en Venezuela y se eligió la nueva asamblea nacional llovió tronó relampagueó y hubo asamblea nacional y el 5 de enero 2021 hubo asamblea nacional y quien legisla en Venezuela Guaidó la llaman la asamblea legítima también quien legisla en Venezuela quien hace las leyes quien reforma las leyes quien rige el poder parlamentario el único poder elegido por el pueblo en voto en elecciones la asamblea nacional y ahora nuevamente el año 2023 la asamblea nacional tuvo una idea maravillosa convocar al pueblo a referéndum para consultar el tema vital de nuestra historia que es el rescate con los derechos históricos de la Guayana Esequiba y también doña violencia gritó suspenda ese referéndum y dio la orden la exxon móvil y el gobierno de Guyana fueron a la corte internacional de justicia o es que se olvidaron de eso y metieron un recurso para suspender el derecho del pueblo a referéndum el 3 de diciembre y de manera precautelar y preventiva este tribunal de supremo de justicia en sala plena sacó una sentencia histórica y magistral diciendo el referéndum constitucional y el derecho a votar del pueblo de Venezuela no se lo quita nadie y ratificó el derecho a elecciones de referéndum del 3 de diciembre luego fue del C. Rodríguez a defendernos allá en el Corte Internacional de Justicia luego de la sentencia del tribunal y hasta en la Corte Internacional barrimos el piso con ellos los coleteamos ganamos inclusive en existencia porque teníamos la razón no se atrevían a meterse con el referéndum y ante el llamado de Doña Violencia Donodio y el imperio estadounidense moviéndose 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 desesperado algún día revelaremos algunos secretos Jorge de las presiones que trataron de meternos a nosotros la última semana esa que iba al referéndum para que suspendiéramos el referéndum pero nosotros no somos presionables ni amenazables ni chantajeables afortunadamente gracias a Dios y a la Virgen y a nuestro pueblo dijimos sencillo de manera serena lo dijimos el pueblo tiene derecho a votar tiene derecho a referéndum y vamos a rescatar la Guayana Ezequiva y llueva truene o relampague habrá referéndum el 3 de diciembre hubo referéndum y el pueblo triunfó y Venezuela tomó una posición de mayor fuerza no es la primera vez ahora he visto que algunos opinadores de la derecha se copian de algunas expresiones que yo uso ahí los vi por Twitter yo solo le digo al pueblo 2024 cumpliremos con la constitución calma y cordura calma y cordura máxima unión nacional que el equipo gana y llueva truene y relampague este año hay elecciones y el pueblo vota el pueblo elige diga lo que diga doña violencia diga lo que diga Antonio Ledesma diga lo que diga el imperio norteamericano en Venezuela mandamos los venezolanos por eso saludo saludo de manera muy especial la consulta pública que ha convocado la asamblea nacional el día de ayer martes 30 de enero han convocado a todos los sectores sociales políticos del país es un diálogo transversal en términos de respeto de igualdad un diálogo incluyente en la sede del palacio federal legislativo allí están convocados todos los sectores sociales el pueblo de a pie todos los movimientos sociales allí están convocados todos los sectores culturales intelectuales pensadores escritores del país allí están convocados todas las fuerzas políticas movimientos partidos todo el liderazgo político completo completo todo el liderazgo político del país de todos los partidos allí están convocados todos los sectores económicos porque nosotros tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos y la asamblea nacional es el epicentro de ese diálogo nacional y yo me subordino al diálogo convocado por la asamblea nacional y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de ese diálogo convocado por la asamblea nacional para establecer el cronograma electoral por ahora de este año conversadito con respeto en términos de igualdad viendo el interés nacional los gringos han amenazado el país ahora resulta que doña violencia pide más sanciones para Venezuela yo les digo ni sanciones ni violencia no podrán con nosotros no podrán con un país no podrán con Venezuela toda dispuesta a trabajar a crear avanzar a luchar aquí lo que se va a imponer en este país 2024 ustedes saben que es la paz la paz la paz la constitución la recuperación económica el crecimiento la recuperación social nada ni nadie nos debe sacar de ahí nada ni nadie nos debe sacar de las tareas fundamentales yo ayer lancé por mis redes sociales un mensaje y lo ratifico hoy mi teléfono casi me caigo se perdió mi teléfono el que lo encuentra por favor no lo lea aquí está pues yo lancé un mensaje que escribí yo mismo es más lo lancé en mi channel de whatsapp así se llama ¿cómo se llama? whatsapp channel mira te enví channel whatsapp whatsapp channel ustedes deberían seguirme vale en mi canal de whatsapp ¿por qué no me siguen? ¿sí? mira todo está bueno vale y yo me vi el acuerdo le dije al doctor Jorge Rodríguez mándame el acuerdo lo leí y dije bueno voy a publicarlo en mi canal de whatsapp lo voy a publicar en facebook instagram x y hasta en una red social que no pegó llamado tweets yo todavía estoy ahí no pegó yo me metí de trépito en tweets pero eso no pegó y puse y se lo digo al pueblo de venezuela sabiendo que este año va a ser hermoso porque es el llamado año 200 de junín y de ayacucho llamando a nuestro pueblo a transitar el camino de junín de ayacucho camino victorioso independentista rumbo al año bicentenario 2030 de junín ayacucho hasta santa marta pero esta vez victoriosos esta vez libres independientes y unidos 2030 y le puse a la asamblea nacional ante el chantaje de traer nuevas sanciones por llamado de doña violencia nuevas sanciones por llamado de los apellidos le dije calma y cordura plantado los pies sobre la tierra sigamos trabajando que sabemos como hacerlo y lo vamos a hacer y vamos a avanzar y entonces escribí de mi propio de mis propios dedos porque no puedo decir de mi propio puño y letra escribí aquí el acuerdo aprobado por unanimidad hoy en la asamblea nacional y publiqué el acuerdo para que lo lean hay que estar leído informado aquí el acuerdo aprobado por unanimidad hoy en la asamblea nacional repudiando las amenazas gringas contra venezuela apoyo con todas mis fuerzas la convocatoria a diálogo amplio e incluyente para establecer el cronograma electoral 2024 somos garantía de paz elecciones ya y así lo digo hoy aquí ante el máximo tribunal de justicia elecciones paz tranquilidad unión nacional que unido nosotros siempre venceremos buenas tardes muchas gracias doctora Betriz Rodríguez muchas gracias a todo el poder judicial felicitaciones feliz inicio de año judicial muchas gracias 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 gracias